familia de cosméticos al promayor llegó este nuevo producto de la marca de candy cosmetics es la colección de glitter o escarcha como la quieran llamar aquí tenemos estos son sus tonos y está disponible y acá tenemos un glitter un poco más grueso y acá este es como en polvito aquí tenemos la referencia está a este lado así la pueden encontrar en la página viene un solo set y vienen en tonos neón